Ahora que te fuiste me he dado cuenta Que la nostalgia pasa como lluvia en diciembre El año se acaba con algunas tristezas Unos que se van y otros que se encuentran Es una locura estar sin ti Pero hay que ser un loco para sobrevivir Porque me duele tanto como a ti El mejor así termina un año Nuestra historia ya tiene fin El año se acaba con algunas tristezas Unos que se van y otros que se encuentran Tú por allá Yo por aquí Se acabó el amor A punto y aparte entre nosotros dos Tú por allá Yo por aquí Recuerda que ya no hay nada entre los dos Tú por allá Yo por aquí Termina un año Nuestra historia ya tiene fin Tú por allá Yo por aquí Hubo que suceder Hubo que ser así Y todo fue con mi Y todo fue con mi Pero hay que ser así Pero hay que ser un loco para seguir contigo Tú por allá Yo por aquí Volver a ti que va Yo por aquí Tú por allá Tú por allá Yo por aquí Y te di un pasaje para el olvido Tú por allá Yo por aquí Tú por allá Tú por allá Yo por aquí Tú por allá Yo por aquí Tú por allá